Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales. Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. En capítulos anteriores, había conversado con ustedes que Nicolás Maduro había pedido al Fondo Monetario Internacional la suma de 5 mil millones de dólares. Recuerda que lo estuvimos conversando, ¿cierto? Bueno, en este capítulo, vamos a ampliar un poquito más esa información. Leemos, Maduro dice, o por el coronavirus en Venezuela, el Fondo Monetario Internacional le niega a Nicolás Maduro los 5 mil millones de dólares que pidió al organismo, al que durante muchísimos años acusó de estar al servicio del imperialismo. ¿Qué les parece? Pero la noticia no es solamente esto, todavía hay muchísimo más. Porque sí, Nicolás Maduro, enfrentando toda la pandemia que ocupa Venezuela en su función como jefe de Estado usurpador, dicho por muchísimos políticos en el país, él necesita inyectarle dinero al país para poder combatir el coronavirus. O por lo menos así él lo dice, inyectarle recursos a los hospitales, inyectarle recursos a aquello, tal y qué sé yo. Pero ya va. ¿Por qué no le inyectó recursos anteriormente? ¿Por qué esperar hasta esta crisis para inyectarle 5 mil millones de dólares? ¿En qué los va a invertir? Porque eso es otra cosa. Él le pidió, ok, el préstamo, pero se supone que al país él debe dar una explicación de para qué va a destinar esos fondos. Es cierto, pero no lo hizo. Después de años acusando de estar al servicio del imperialismo el gobierno de Nicolás Maduro o el desgobierno de Nicolás Maduro, solicitó el pasado martes ayuda al Fondo Monetario Internacional para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 en medio del desplome de los precios del crudo o del petróleo. Ah, ahora sí, ¿por qué no se ahorró en los tiempos en los que había abundancia? ¿Por qué? Pero bueno, no se llegó. El organismo, sin embargo, anunció el mismo martes que la petición no podrá ser procesada. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué no reconocen a Maduro como presidente? Exactamente. Escuchen atentamente. Lamentablemente, esta es la respuesta del fondo. Lamentablemente, el fondo no está en condiciones de considerar esa solicitud. Así lo dijo un portavoz del organismo multilateral a la agencia de noticias EFE. El compromiso del Fondo Monetario Internacional con los países miembros, escuchen, escuchen esta parte que es importantísima, se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional. Se los repito, ¿verdad? ¿Sí? El compromiso del Fondo Monetario Internacional con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional. Como se refleja en la membresía del Fondo Monetario Internacional. No hay claridad sobre el reconocimiento en este momento. Así agrega el funcionario a través de un comunicado. No hay claridad sobre el reconocimiento en este momento. Se refiere a que, como no hay una claridad precisa, no se sabe si realmente se reconoce o no se reconoce a Nicolás Maduro como presidente, ellos inmediatamente dicen, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Pues ¿quién me lo paga? Maduro. Maduro no va a pagar. Él tiene endeudado a medio país. Mejor dicho, sí. Medio país lo tiene endeudado con China y la otra mitad la tiene con Rusia. Cierto, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional no es tonto. Además, que realmente no pueden reconocer a Nicolás Maduro. Hay una coyuntura social en el país en la que no se puede dar reconocimiento a Nicolás Maduro. Incluso Colombia, Colombia en todo este proceso de prevención del coronavirus, Maduro estaba, sí, ya dije Chávez, Maduro estaba pidiéndole al gobierno del presidente de la República de Colombia, Iván Duque, que, ¡ay, mira, vamos a limar las perezas y vamos a hablar para combatir el coronavirus entre ambas naciones! No, el presidente Iván Duque mantuvo su firmeza en no reconocer a Nicolás Maduro. ¿Una medida dura? Sí, es algo duro, pero es la verdad. Porque así es la gente de la izquierda. Si tú, a partir de allí, lo reconoces o le brindas cierta ayuda, ¿qué es lo que va a pasar? Sencillo. El gobierno de la revolución chavista venezolana va a decir, me reconocieron. Ah, bueno, pero me reconocieron, entonces ahora ya después que pasa el coronavirus no me van a reconocer. Mosca, mucha atención con eso. Yo creo que el presidente Duque, pues, actuó bien políticamente hablando. No es lo justo para el pueblo, pero políticamente hablando actuó bien, porque no se puede reconocer incluso en estas crisis a un gobierno deslegítimo como el de Nicolás Maduro. Y decimos deslegítimo por todo el historial que tiene, un CNN fraudulento, unas elecciones truncadas. O sea, tantas cosas, tantas cosas que se deben atender. El compromiso, vamos a seguir leyendo un poco las declaraciones que dijo el portavoz del FMI. El compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. En vista de que no hay reconocimiento en este momento por parte del gobierno venezolano, pues, no se puede aprobar dicho préstamo. Aunque Maduro ejerce el poder efectivo sobre el territorio y las instituciones del Estado venezolano, con la excepción de la Asamblea Nacional, a la que intentó comprar, pero como que sí, como que no, realmente ahí todavía está la disputa entre diputados, medio centenar de países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, consideran al jefe o al líder opositor Juan Guaidó como el legítimo mandatario del país sudamericano. Ahí es donde entonces cabe la pregunta. Si el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, si solicita este préstamo al Fondo Monetario Internacional, se lo aprobarían. ¿De qué manera Juan Guaidó va a destinar, va a usar, va a poner a trabajar este dinero en Venezuela? ¿De qué forma? Porque él, lamentablemente, no tiene todavía poder sobre las instituciones del Estado venezolano. aunque realmente ilegalmente debería tenerlo, legalmente debería tener el poder, no lo tiene porque la izquierda, la revolución, este proceso de Nicolás Maduro todavía los tiene como que estos son míos y yo no los suelto, yo no los voy a soltar. Entonces, todavía estamos en esa disputa de saber qué va a suceder. Maduro está solo, ni el Fondo Monetario Internacional le quiere prestar dinero, los países aliados territorialmente al lado no les quieren tampoco prestar ayuda y no es que no le quieran prestar ayuda al pueblo, es que no pueden prestarle ayuda a Nicolás Maduro. Políticamente no se pueden llevar ese estrellón. En la carta difundida por el canciller Jorge Arreaza, Maduro solicitó al Fondo Monetario una facilidad de financiamiento, una facilidad de financiamiento por unos 5 mil milloncitos de dólares, 5 mil milloncitos de dólares del Fondo de Emergencia de Instrumento de Financiación Rápido o IFR en siglas en inglés. Además, Maduro afirma que los fondos serían destinados a robustecer los sistemas de detección y respuesta. Esos 5 millones, 5 mil millones de dólares son para robustecer los sistemas de detección y respuesta del coronavirus. eso en Venezuela y asegura que la pandemia representa una emergencia de salud pública de importancia internacional que requiere la unión de todos los países. A ver, Venezuela de por sí ya atraviesa una situación de emergencia de salud pública. Pública. Durante los 20 años que tiene la revolución se ha llevado esta, ha estado esta emergencia de salud pública donde la gente fallece, muere en los hospitales por falta de insumos, por falta de medicinas. El coronavirus lamentablemente es una bomba atómica para este sector de la salud en Venezuela. Pero a estas alturas es irremediable el daño que han hecho. Es irremediable. Y como lo repito, como lo dije y lo repito, Maduro no tiene apoyo internacional. La Unión Europea no lo reconoce. Estados Unidos no lo reconoce. El 90% de los países de la región latinoamericana no lo reconocen como presidente de la República. El Fondo Monetario Internacional tampoco. No le va a prestar el dinero. PDVSA no está produciendo un petróleo que está por debajo de los 28 dólares por barril. ¿Cómo se irá a solucionar? ¿Con un milagro? No, no, no. La salida de Maduro puede ser una opción. No lo sabemos. Debemos preguntarles a expertos en la materia. Nosotros simplemente somos pues personas que nos dedicamos a las comunicaciones internacionales y nosotros no podemos decir si funcionaría o no funcionaría. Señores, esto es Hechos Internacionales. Sigan atentos a todos nuestros canales en YouTube y Facebook. Búscanos, búscanos como Hechos Internacionales rapidito sin la barra. Es más, quieres estar atento de nuestras informaciones, dale a la campanita de alerta y cada vez que publiquemos material nuevo te llega la notificación y nos puedes ver. Muchas gracias.